Música 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos también, gente de Nueva York que siempre nos apoya, papá Nos vamos con esta canción que nos pasa de moda, Jorge con la guitarra y la mujer se suele ¡Claro que sí! ¡Saborcito! ¡Sírate que la goces! ¡Los fritos! ¡Esta comida está rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Tócale las piernas! Toca de la cuerda, toca de la pierna Y quiere tocar la cuerda, porque las piernitas Y la cuerda, porque el día pasó, el día pasó Y llego, viva fuerza, de corazón Que brinco, que brinco, que brinco Y quiere tocar la cuerda, que brinco Y quiere tocar la cuerda, que brinco ¡Suscríbete! La guitarra tiene figura y otra cosita 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 Y luego de batir a las oscaritas y bailando la mujer a las pinta Tocale las piernas Tocale las piernas Tocale las piernas Ven, ven, vamos ¡Venga vamos, vamos! ¡Venga, sacudenos! ¡Venga! ¡Sacúdenos! ¡Sacúdenos! ¡Y sigue el sabor de nuevo! ¡Ven! ¡Qué bonito ver parejitas ya bailando las primeras tres canciones! ¡Continúe mi gente que termine bailando hasta las once! ¡Le vamos a pagar la cuenta! Así que si esta pareja termina ganando la rocha Le vamos a pagar la cuenta Nos vamos con música rapirana Música salvadoreña Suéltelo, Luzico Antes mal Y recordando Es un tema inolvidable, Simba Llegó Llegó a fuerza De corazón Que pico, que pico, que pico Señores, voy a contarles Lo que a mí me sucedió ¿Y qué pasa, Luzico? Por venirme a los unidos Mi mujer se me gustó Mucho cuidado, sí, mucho cuidado Ella me pedió dinero Y lo chequeó en Santa Decía que estaba ahorrando En un banco de mausillo ¡Ay, ay, ay! Pero desde mausillo Yo recibí una llamada ¡Ay, papito! ¡Qué barro no maría! Era la vieja hijita Que por mí me preocupaba Música Mira, hijito de mi vida Tu mujer me está engañando Todo el billete que manda Carne y lo que está gozando ¡Uy, uy, uy! Levanta la playa el buco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Panario! ¡Mátame cien! ¡Mátame cien! ¡Y si quiero de mí! Toma, sopa, rico De la angola y calabal ¡Ya se cono! Navidad de los pocasos Tiene que ser un soltero Porque no queremos que Se la lleva en el cielo Navidad de los pocasos Tiene que ser un soltero Porque no queremos que Se la lleva en el cielo Cuidado, alcohol Cuidado, alcohol Cuidado, alcohol Un olito, cuidadico Lo que la deja alive En El Salvador Por México Ayer le maté Señores, voy a contarle Lo que le of named Sin... Y ya el paso, por mí Medio paso Por fin me dan los sonidos, mi vieja se negazó Ella me pedía billetes y yo cheque me mandaba Decía que estaba volando en un banco en corazón Ay, 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 hoy sí, hoy sí, hoy sí Pero desde el corazón yo recibí una llamada Era mi vieja chica que por mí se preocupaba Era mi hijito de mi vida, un ruta de este cañalto Era amigo, era amigo Yo le dije que iba a andar, Carmelo, tú estás gozando Se van para las calles pulso, ay, antes de los tabanitas Y hace cositas ricas, Carmelo o Marcelo A tomar toma de mar y cojones, la y con la y cana mar La vida de los mojados Quienes que ser un soltero Porque me quieren coger En la hierba y me quiero La vida de los mojados Quienes que ser un soltero Porque me quieren coger La vida de los mojados La vida de los mojados Y en la hierba y me quiero Ahí están, ahí están, atrás chistos, ahí están, atrás chistos. El grito de la gente de México. El grito de San Valoreño. Qué bonito. Hoy sí, qué rico. Tenemos apoyo, tenemos apoyo. Lo loco con esta canción que le gusta por ahí a la gente de El Corazón. Saluditos especiales, Alvarito, también para la gente de Colombia, Chile, Bolivia, Perú. África. También para allá, para Asia, para el chino. Está bien para el traigua. Suena, don Isidro. Y nos vamos con esto, que dice. Venga, maestro. Para que goce los mandos. No le piquen si eres de gusanito porque estáis. A ti los regalos, a ti los regalos, pa' que te acaricen, pa' que te quieran Dónde te pasas miedo, dónde te pasas miedo, entre gusanitos, por qué desean A ti los regalos, a ti los regalos, pa' que te acaricen, pa' que lo quieran Gusanito suave, gusanito espera, a ti los regalos, pa' que no te cuida Gusanito suave, gusanito espera, a ti los regalos, pa' que no te cuida Y a ti los regalos, a ti los regalos No le tengas miedo, no le tengas miedo Gusanito suave, gusanito espera, a ti los regalos, a ti los regalos, pa' que te acaricen, pa' que lo quieran No le tengas miedo, no le tengas miedo, gusanito espera, a ti los regalos, a ti los regalos